Yo tengo muchos amigos a cada lugar que voy La música es la culpable, por ella yo soy quien soy Por eso tengo un amigo muy distinto a los demás Juaneco así lo llamaban, con un ritmo popular Cuando transita en su nave, empezamos a gritar Cuando transita en su nave, empezamos a gritar Pásalo anda hasta Juane, pásalo anda hasta Novar Dirán que hay una subida, de arriba gas no llega Pásalo anda hasta Juaneco, pásalo anda hasta Novar Dirán que hay una subida, de arriba gas no llega Eres mi diosa, eres hermosa, vos sos mi reina, vos sos mi amor Y a cada instante te necesito, tenerte cerca aquí un poquito Amame un poco, mírame a los ojos, háblame de amor Eres mi diosa, eres hermosa, vos sos mi reina, vos sos mi amor Y a cada instante te necesito, tenerte cerca aquí un poquito Amame un poco, mírame a los ojos, háblame de amor La noche entera te amaré, como la primera te amaré Mírame a los ojos, estoy casi loco, háblame de amor La noche entera te amaré, como la primera te amaré Mírame a los ojos, estoy casi loco, háblame de amor La noche entera te amaré, como la primera te amaré Mírame a los ojos, estoy casi loco, háblame de amor La noche entera te amaré, como la primera te amaré Mírame a los ojos, estoy casi loco, háblame de amor